muy buenas chicos cómo están bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de la amnesia vamos a ir ahorita en este momento a ver algunas cositas por aquí tenemos esto no tenemos que tirarle para que explote con lo cual estamos un poco jodidos vamos a llevar una de estas una granada que tenemos por aquí y a ver cómo nos va porque bueno la pistola porque eso sí nos va a servir la pistola así porque le podemos pegar un tiro y lo podemos parar vale y como vi que había balas allá vamos para allá entonces ya debemos de tener el código supongo ¿no? 37 ponemos esto aquí ponemos esto aquí y vámonos al arsenal se supone que necesitamos el arsenal y no me acuerdo que otra cosa vale para poder este salir 37 66 obviamente vamos a ir agachaditos como mariquita porque bueno es lo mejor vale vamos más silenciosos y no nos mira que hay una no lo había visto mira cosas de venir otra vez por si nos hace falta más adelante y esto no sirve para alejarlo vale porque necesitamos que se vaya la chingada le tiramos la granada y se queda un rato pendejo vale yukiro okuro dice black has jugado el metal gear salit 5 cristobal gamert dice puede ser que no sea que no lo hayas visto sino que las cosas cambiaron de lugar vale eh esto ya sabemos que va a salir así que nada nos escondemos por aquí pues no salió ahí viene esperamos que se vaya como hicimos hace rato tranquilamente sin ningún problema me preocupa la otra parte vale porque no se como le vamos a hacer nos escondimos hace rato muy bien pero ahorita no se como le vamos a hacer cristobal gamert dice es mi idea o sigue un patrón dice soy yo tu pulso se quedó en 109 perdón no me lo he puesto no me lo he puesto se me ha olvidado gracias a yuki no se si estaba trabajando a ver estará conectado espérame tantito se está conectando vale se debe haber apagado ahí está está conectado ahora sí a ver no ahí se apagó ahí se conectó ya está voy a cerrar la aplicación y voy a abrirla para que haga bien la conexión ahí está ya ya se conectó vale no 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 Mientras haya luz no hay pedo Porque podemos verlo La bronca es cuando no podemos verlo ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde están las tablas? Salió justo Es que yo lo alienté a que saliera Saliera ahí Porque no debía haberme ido ahí Me había esperado que saliera de atrás Para escaparme De todos modos no sabía por dónde salir Porque ahí me estaba ocupando la madre esa Cristo Balgamer Dice Te mata de una no te pegaba No, te pegaba cuando tienes la pistola, ¿vale? Cuando tienes la pistola sí te pega, ¿vale? No tiene caso que lleves, ahí hay granada No tiene caso que lleves, ahí hay granada Yukiro Kuro Dice Insta kill Sí, de hecho es insta kill Tiene mucha fuerza el tipo y te mata Literal No es como que puedas pelear contra él Lógico, sabemos que en la vida real Dice La mamada Dark Souls XD En la vida real sabemos que sí le podrías pegar Porque tiras las granadas, lo haces mierda Pero aquí no se puede Aquí chupas la de Dios Prácticamente Godhir Saje Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Estoy La caja voladora Aquí gasolina Aquí no teníamos hace rato Por el miedo no las vi ¿Te fijaste? Ahorita sí a la misma Hace rato por el miedo no las vi ¿Cómo se llaman las gasolinas? Encontré otra, mira Yukiro Kuro Dice No le reces al de abajo por soy yo ¿Ves? ¿Cómo que no le reces al de abajo? Aquí tengo que quitarme estas asquerosas Mierda Mierda Está bị Tiene la falta que… Tiene la falta de Dark Souls ... ... Mierda Que ... Yukiro Kuro Dice Con calma Si, si, con calma Ay, Dios mío, Santos Ya valió, verga Es que me está cazando el hijo de puta Ahora sí me salió antes, ¿no? Cristobal Gamer Dice No puedes hacer que el mismo monstruo se coma las trampas Yo pensé que se las comía Pero no se las comía Las ahuyenta nada más Dice Cagaste Kudasai Las ahuyenta nada más Mierda, no puedo pasar hasta que esa mierda se vaya La ventaja Abrí la parte de ahí Mira, esa no me la sabía Yo no tengo que ir donde está él Lo malo Perdí las balas Vale Perfecto Pero es que las ratitas lo alientan, ¿no? Como hacen ruido las pendejas, ¿no? Aquí tengo que buscar cómo pasar, budón Porque ese fue el problema Yo no pude pasar Por eso me cogió hace rato Mira No puedo ¿Cómo paso aquí, entonces? Ah Ah Madre ¿Quién pasa a verlo? ¿Quién pasa a verlo? Mierda Ah Ah, coño Y tengo que regresar por el mismo lugar Me cago en la puta madre No tengo espacio Vale, pues nada Prioridades Adiós O sea ¿Quién pone un cuarto así, budón? No entiendo La gente es pendeja No sé cómo explicarlo ¿Cómo pones un cuarto así, budón? No quiero llevar la gasolina, pero Tendría que dejar la bomba Nos quedaba una bomba Nos quedaba una bomba allá, ¿verdad? Creo que sí Bueno Vamos a tirarla por aquí Es que la gasolina es muy importante Pues nada Yukiro Kuro Dice Los nazis digo que Aquí debe haber alguna Algo debe haber aquí Tengo que apurarme Porque se va a acabar la luz No No Ahí ha salido, puta madre Bien, perfecto, que ahí haya salido Bien, perfecto, que ahí haya salido Vale Respiramos un poco, vale Ahora, que tenemos que hacer para salir de aquí Porque a los túneles, dice Porque a los túneles No sé, algo hay que ir a dar túneles Debe ser esta, esta es por ahí Yuki Rokuro Dice Facilismo, ¿verdad? Ah, vale, ya La puta madre Ya sé dónde está el pedo Vamos a ver cuánto nos queda de gasolina Vale, ya se acabó Efectivamente se acabó 1, 2, 3, 4 Vale Ah Yuki no curo Dice Y hasta ahora solo te ha aparecido ese bicho Si, solamente sale él Y las ratas Es lo único Vale Es lo único que te sale A ver Nos falta el detonador No podemos volarla como tal Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Dice Buenas Dejamos ver como abrir los túneles romanos Que es por donde entró el bicho O sea que allá vamos a pelear probablemente otra vez con el bicho Y allá probablemente está más oscuro que aquí Yukiro Kuro Dice Antes hasta la oscuridad te iba matando Cristo Balgamert Dice Y es el único que va a aparecer Ahora aquí el pedo es Como quito la cadena O una explosión O como el pedo Se podrá volar con una explosión No lo sé Vamos a traer una granada Porque si no hay que buscar el El cizalla Y la cizalla saber donde madre está metida Checa lo Chris Si se necesita una cizalla Mientras yo voy a probar Voy a probar este La granada Yukiro Kuro A lo random Dice Bomba en casa Sería un idiote Es que no volara la puerta ¿Verdad? Pero vamos a ver Yukiro Kuro Dice En la vida real Una granada vuela Una casa entera Vale Entonces sigue ahí Necesitamos una cizalla Necesitamos una cortadora Senpai Eilwu Vale Dice Ya no salió algo relacionado Con el Tournament Souls Black Tournament Souls Black No sé cuál es ese No me acuerdo ahorita Pero creo que ya no Vale chicos Necesitamos la cizalla Y es un pedo Porque Pinche cizalla O donde madre estará Modo de joder a uno Ni pedo Vamos a tener que revisar Todo allá abajo Porque es la única zona más grande Y es la zona que menos hemos explorado Y lógico es que esté en el almacén Hasta el mero final Yukiro Kuro Dice ¿Qué clase de puerta no revienta con una granada? Eso está mal hecho Porque el juego te dice No, pues puedes hacerlo Coño Si puedes hacerlo Hazlo Y ellos mismos te incitan a intentar Vale Debe estar acá A huevo Estoy casi seguro Yukiro Kuro Dice Yo en la vida real tiro una granada Y en vez de explotar la puerta Explotó yo No abre la puerta Ay Dios Y ahora que no tengo el mapa Mira aquí está la pinza También hay una jaladera Pero esa no sé dónde está Bueno Al no sé Cualidad Y ahora que no Mira hay H abundance Dice ¿Qué Dice 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 ¿Qué Dice Cuidado, hay una... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cristobal Gamer dice Si Black hay una cortadora de cadenas Ok Mierda 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 Cristobal Gamer dice te digo en qué zona está para que la busques por ahí sin decirte dónde está exactamente tranqui, no, no, no creo saber dónde está para que se calmen las cosas debe ser por esa ruta donde voy y si no hay una, hay una que se puede abrir una pared Cristobal Gamer dice en qué zona estas en el almacén Yukiro Kuro dice no hagas spoiler sin hacer spoiler Cristobal Gamer dice en el arsenal sí, pero hace dato no estaba ahí yo ya revisé el arsenal pero no estaba aquí hay un tipo de trabajo no, le abrió un huecote ahí no, ya va lo verga puta rata aún bueno, igual me sigue Cristobal Gamer dice el almacén en dónde está en el mapa arriba, abajo, izquierda o derecha derecha dale me guay hay un huecote ahí aquí hay un huecote aquí se convierte como un huecote Ah, vale, mira. Aquí hay combustible. Cristobal Gamer dice. Te digo que estás lejicimos de donde está la cortadora de cadenas. Tranquilo, no me desanimes, coño. Cristobal Gamer dice. Creo que donde está no ha sido aún. Mierda. Me va a seguir porque no tengo... Me va a tomar por culo, cabrón. Ay, mierda. Estoy jodido. Las ratas me jodieron. Encontré una llave ahí, pero no sé de qué era esa llave. Yuki Rokuro dice. Te devoró. Me comió hasta el chiquito. Cristobal Gamer dice. Cristobal Gamer dice. ¿Qué partes del mata tienes? Cristobal Gamer dice. Mapa. Ahí está. Ahí está el mapa. Ahorita estaba yo aquí, en la capilla. Mira, me faltó revisar estas dos de acá Sí, es la de los túneles Me falta la de los túneles Y me falta la prisión igual En la prisión no he revisado Vamos a la prisión a ver qué pelo Allá no hay Es que la prisión necesita la máscara de gas Por eso no fui Pero ahorita voy a ver Porque se activó una trampa Y me tuvo máscara de gas Pero no sé si se fue allá A la prisión No te lo voy a achicar En la prisión había un tipo Oí que gritaba el tipo Pero en alemán No sé qué madre Pero dejé de ir ahí Porque bueno Aquí está el mapa Pero no puedo entrar Ahí se puede entrar Yuki Rokuro Dice Arriba el imperio alemán Aquí tiene la cortadora El pendejo ¡Esta es vida! ¡Esta es vida! Probablemente Yuki Rokuro Dice Tirale una granada Ah, espérame A tirar la granada ahí Prefiero tirarla de acá Sale más rentable Pero me la pela porque me voy ¡Va a tirar la granada! ¡Va a tirar la granada! entonces vamos a esperar que se vaya y tenemos que ir a ver que hay en ese cuarto yuki rokuro dice ese cuarto está más seguro que el mío tiene las dos puertas aseguradas y no tiene huecos igual tenemos que ir por la llave esa que está de aquel lado me imagino mira este es el almacén para romper ahí vale necesitamos romper ahí pero no sé cómo tendré balas si le disparo podré entrar si tenemos que sacar al presionado de alguna manera el presionado tiene algo que ver pero como no sabemos cómo sacarlo debe haber alguna alguna para abrir las rejas allá adentro vamos a abrir la reja y si no pues ya vamos a la capilla yuki rokuro dice si fuera yo le tiro una granada a no al monstruo le puede tirar la granada pero no lo mata no lo mata ellos te dicen que su piel es demasiado dura para matarlo yuki rokuro dice a él de la celda ah lo va a matar de todos modos ah lo vas a matar de todos modos 這邊 te va a matar de todos modos dejar de todos modos no, no, eso sé de todos modos que perdón aquí No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.